Hace días, semanas, meses, las rastreadoras en todos los estados, pero sobre todo en Sonora, Sinaloa, Veracruz, Guanajuato y hasta en Michoacán, han estado localizando o indagando dónde se encuentran sus hijos, sus familiares, amigos, compañeros, compañeras, de una forma incansable. O sea, no se cansan y eso nos da mucho gusto. El problema es que las autoridades, tanto estatales como federales, pues ya saben, los han despreciado, les han dado vueltas, hacen como que trabajan, pero después les quieren dar carpetazo. Bueno, pues este caso es de las Madres Buscadoras de Sonora que hemos difundido por ahí, videos, en donde por ahí recordaron, ofrecieron creo una misa, no me lo recuerdo, el año pasado. Y ahora siguen haciendo su trabajo. Encontraron un ejido en la zona de Guaymas, donde pues obviamente ha existido un sinfín de atrocidades violentas por parte de grupos delictivos, narcoparamilitares del cartel de Sinaloa, cartel Jalisco y entre otros, que ustedes me digan, hasta el cartel de Caro Quintero, que todavía sigue ahí, sin tocarlo, que pues el desgobierno no ha querido ir por él, aunque Estados Unidos ya ofreció. Igual pasa con los otros, ¿eh? Y le ha valido gorro a López Obrador, le ha valido gorro a Claudia Pavlovich, y al rato les va a valer a los nuevos jefes de plaza que lleguen ahí en Sonora. Bueno, ellas mencionan que quieren a sus hijos, y la Fiscalía de Sonora pues desprecia el esfuerzo. Nosotras los encontramos y la Fiscalía no hace su trabajo. Por favor, ayúdanos y comparte para que la obliguen a levantar restos calcinados de al menos cinco personas que localizaron en un ejido de Guaymas. Se los voy a poner, compas. Ah, pues les quiero comentar que nos acaban de hablar del 911 para decirnos que el Ministerio Público dijo que no se pueden recoger esos cuerpos, que porque están en una propiedad privada y que ahí los van a dejar hasta que él haga las averiguaciones y pueda localizar al propietario, y el propietario le dé la autorización para entrar y hacer levantamiento de cuerpos. Pues que ahí se van a quedar, mientras que el propietario no aparezca y no dé la autorización para entrar. Nunca me había tocado semejante estupidez, la verdad. ¿Cuántos cuerpos hemos encontrado adentro de predios de propiedad privada? Inmediatamente hacen la localización, van los de periciales y el levantamiento de cuerpos. Y nada más aquí en Guaymas no pueden hacer eso. Cuando encontramos en San José, adentro de una casa, de una propiedad privada, la fosa con cuerpo calcinado se inmediatamente acudieron periciales y hicieron levantamiento. Y también los de Ortiz, de una propiedad privada, hicieron levantamiento. Y nada más de este rancho no pueden hacer levantamiento cuando no hay dueño, porque el dueño está desaparecido. Fíjense nomás, compas, esta situación. Déjenme ver si hay más hilos. Miren, aquí mencionan, tras 23 horas de búsqueda, o mejor, tras 23 horas de espera, perdón, nos hemos retirado del lugar con sentimientos encontrados de dolor, desesperanza e impotencia. Miren, compas, les voy a decir algo y es lo que yo pienso de lo que está pasando. A ver, Cártel Jalisco, Cártel de Sinaloa, Ocado Quintero, cualquiera de estos, entraron a un ejido. Bueno, si era propiedad privada, ¿cómo le hicieron para entrar? Díganme, o sea, los criminales sí tienen derecho a entrar y a enterrar cuerpos y no pueden sacarlos porque es propiedad privada. Ok, se tienen que respetar, supuestamente, la ley, pero, ante una situación como esta, sí pueden entrar cuando ya es un caso de hallazgo de personas o de cuerpos. Ya es muy diferente y en la ley sí lo marca. Pero la fiscalía nada más le quiere dar vuelta. ¿Por qué? Porque probablemente el dueño pudiera estar hasta relacionado con un grupo delictivo. Eso es lo que me hace pensar. Y que no quiera que saquen ahí los cuerpos. Para que no sea fácil identificar, para que no sea fácil buscar un indicio que pueda detectar qué grupo delictivo podría estar relacionado. Yo creo que hay que ir sobre la persona que está haciendo, o que no quiere hacer esto y que no dudo que sí esté por ahí. O que lo hayan levantado y la desaparecieron para que no puedan entrar las rastreadoras ni las autoridades. Yo creo que eso también podría ser la segunda versión y que por eso, pues, prácticamente, o esté dentro de estos cuerpos. Pueden ser muchas cosas, compas. Es, desde mi punto de vista y de todo lo que hemos indagado sobre estas situaciones, no me quiero aventurar mucho. Son posibilidades. Me parece que la segunda es un poquito más cercana porque de que aparece, de que no aparece, perdón, la persona, pues, sí es raro. Entonces, eso quiere decir que estos grupos, pues, sí lo levantaron o puede estar hasta dentro de la fosa. Ojalá que no. Ojalá me equivoque en esa parte. Ojalá que lo localicen para que puedan entrar. Pero, como les digo, estamos hablando de cuerpos humanos. La ley sí lo marca. Que pueden entrar bajo un... ¿Cómo se le dice? Pues, a través de un peritaje. De una orden de cateo. Orden de cateo. Y sí lo pueden hacer nada más que la fiscalía algo trae. Y yo digo que ya va más por la primera. Mira, están ocultando las cosas porque, pues, algo saben, ¿no? Vamos a estar al pendiente, compas. Pero esto sí es grave, ahí en Sonora. En fin. Vamos para apoyarlas en lo que se pueda. Saludos, compas. Gracias. Gracias. Gracias.